Ver más alimentos vegetales mínimamente procesados, es decir, comer más frutas, más verduras, más cereales integrales y más legumbres. Quédate con esto porque esto es el primer paso, el paso más importante si quieres empezar a optimizar tu dieta. Una vez y haces esto, una vez y empiezas a desayunar, almorzar y cenar más alimentos vegetales, empezarás a desplazar de forma indirecta otros alimentos que no son tan saludables. Y además empezarás al consumir este tipo de alimentos vegetales a incluir, a incrementar esa carga nutricional, tanto de macronutrientes como es la fibra, súper importante si queremos una salud óptima, y todos esos micronutrientes como vitaminas, minerales y no menos importantes todos esos fitoquímicos antioxidantes que nos ayudan a luchar contra las enfermedades degenerativas y la muerte prematura. Así que no te líes, olvídate de momento si estás empezando, si estás haciendo una transición hacia un estilo de vida más saludable, ni ayuno intermitente, ni suplemento mágico, el primer paso pasa por aquí, por empezar a incrementar esta carga de alimentos vegetales en tu plato. ¡Gracias! ¡Gracias!